Estamos aquí para presentar la memoria del año 2019 del Servicio Social de Justicia. Como ustedes saben, el Servicio Social de Justicia es la parte que la comunidad foral de Navarra asume como propia dentro del sistema de resolución de conflictos del Servicio Público de Justicia con el fin de dar una atención adecuada a la ciudadanía y, además, colaborar a que la justicia, como sentimiento, como sistema de resolución de conflictos en general, pues tenga una calidad adecuada en Navarra. Para ello, pues hacemos varios servicios relacionados con la ciudadanía, entre ellos justicia gratuita y también atención a víctimas, que detallará Izaskun Garzaron Zudeire, que es la responsable de la oficina y que me acompaña en este momento. Para empezar, les diré que la justicia gratuita, que es algo que no se suele remarcar y que es la asistencia que da el Gobierno de Navarra, en este caso, a personas con dificultades de acceso a la justicia, es muy importante. En un sistema democrático y de derecho, el débil puede o debe poder confrontar con el fuerte y el pobre debe y puede poder confrontar con el rico, con los márgenes que da el derecho, que, como ustedes saben, es el lenguaje del poder. Y es un lenguaje que debe poder manejarse de la misma manera, con igualdad de oportunidades, ante los jueces y tribunales, que por eso se representa la justicia como alguien ciego y que no ve. Pero esa ceguera, de alguna manera, debe ayudarse. Debe ayudarse, ¿cómo? Pues proporcionando los medios necesarios para que estas personas sin recursos tengan una defensa de calidad ante esos jueces y tribunales y una defensa técnica, para lo cual, como ustedes saben también, el Gobierno de Navarra colabora y financia este servicio junto con la organización que compete a los colegios de abogados y de procuradores en Navarra. Por lo tanto, es un elemento fundamental para asegurar la equidad y también la igualdad de oportunidades en este acceso a la justicia, que no solo debe quedarse en el papel, sino que, además, debe poder garantizarse las condiciones de ejercicio, como decimos. Bueno, en este marco sí que es verdad que vivimos en una situación excepcional, caracterizada por la existencia de una pandemia, de un síndrome que llamamos COVID-19, ocasionado por un virus y que ha tenido importantes repercusiones y manifestaciones en el devenir habitual de la sociedad y, por lo tanto, qué duda cabe también en el devenir de la justicia. Saben que los juzgados y tribunales están paralizados en sus plazos, excepto los servicios esenciales de juzgado de guardia y, singularmente, también violencia de género y registro civil, lo cual ha ocasionado también en este ámbito, pues digamos, un parón en el funcionamiento habitual de las instituciones. Sin embargo, el Gobierno de Navarra y, en concreto, el departamento que dirijo no se ha quedado parado y ha tomado medidas para plantear y hacer frente a esta nueva realidad. Una de las medidas que hemos tomado es el adelanto de los pagos de la justicia gratuita del primer trimestre a los colegios de abogados y procuradores de Navarra, de tal manera que las personas colegiadas que ya hubieran prestado este servicio pudieran disponer de este dinero con celeridad, lo que, sin duda, también contribuye a paliar la situación de muchos despachos profesionales que tendrán liquidez en este momento. Es verdad que la situación actual de pandemia también nos ha obligado a tomar, digamos, decisiones que, de otra manera, hubieran sido más lentas y, en este sentido, quiero resaltar también, en colaboración con los colegios profesionales, el impulso que hemos dado a la modernización de la tramitación de la justicia gratuita, que, en concreto, podemos anunciar que ya se está haciendo de una manera no presencial y telemática en todos los casos, con lo cual, lo que estamos ahorrando es desplazamientos y costes a la ciudadanía, sobre todo en la presentación de documentos y en la burocratización. Y esto es una innovación, un adelanto que viene para quedarse y que, por lo tanto, es un impulso necesario que se ha hecho con el esfuerzo, en este caso, del Servicio Social de Justicia y, como digo, de los colegios profesionales. También hay otros servicios que se han tenido que adaptar a la nueva situación y que, en principio, no se hubieran planteado en una situación normal o habitual y estamos hablando de que se están haciendo, por ejemplo, mediaciones penales de una manera telemática, es decir, por videoconferencia, y también terapias psicológicas, también de esa manera telemática y, si quieren, ustedes, después, Izaskun Garzaron, les dará los detalles de esto. Pero es verdad que también, bueno, pues otros servicios del Gobierno de Navarra, como el Servicio de Orientación Jurídico-Penitenciaria, que habitualmente se imparte en la prisión de Pamplona, pues se está haciendo vía telefónica, en este caso, para lo cual el Gobierno de Navarra hizo la oportuna intermediación. Estos son algunos de los ejemplos de adaptación que hemos tenido que hacer rápida a la situación actual, pero también no perdemos de vista la perspectiva del futuro inmediato y el papel que tiene que tener el Gobierno de Navarra, primero, en la garantía sanitaria de los espacios, una vez que se flexibilicen las condiciones de acceso a los palacios de justicia que existen en Navarra, lo cual irá en concordancia también con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio, en función también de las fases de desescalada y la progresiva apertura de los jurados y tribunales. Para ello, ya estamos haciendo diseños de los espacios y protocolos sanitarios de intervención en estos espacios a fin de poner los medios necesarios para garantizar la salud en la medida de lo posible para la Administración pública. Y es verdad que también prevemos, y así lo reconoce también el Ministerio de Justicia, un incremento sustancial de casos civil, en concreto en familia y en concreto modificaciones de medidas derivadas de las pensiones de alimentos por la actual situación económica que se puede vivir y también del régimen de visitas que se ha suspendido en parte en esta situación excepcional y también, lógicamente, los números, y lo verán ustedes en la memoria, es susceptible de un incremento también en las jurisdicciones laboral y mercantil, que a nadie se le escapa, que esto puede suceder de una forma inmediata en la medida en que se reabran los juzgados. Y por eso estamos en un proceso de reflexión en el departamento para ver cómo desde el servicio se pueden implementar medidas complementarias de resolución de conflictos que permitan abordar este previsible aumento de los casos que podamos tener.